Música Justamente el día jueves, que ha sido el 4 de mayo, ha sido nuestro aniversario, lo estamos haciendo el día de ayer, una tarde cultural que ha habido, y el día del lizamiento a la bandera nacional. ¿Qué baile ha hecho el día de los chicos? Mis alumnos han bailado una danza de la región de Cajamarca, que se titula por nombre Chaucha de Cuatro. ¿Cuántos chicos conforman todo su agrupación? En mi agrupación tengo una aproximada de 25 integrantes. ¿Cuánto tiempo ya definen? ¿Cuánto tiempo ya definen? Sí, exactamente. Durante los dos años que ya tenemos de Fundación Artística, hemos salido a varios lugares. Incluso el primer año que fundamos la agrupación, salimos a la República Hermana del Ecuador. Justamente este año también tenemos la invitación para ir a Ecuador. ¿Cuál es el fin o de cuáles son las danzas folclóricas? El fin de esta agrupación es promover la cultura, nuestro patrimonio cultural, que son las danzas folclóricas, promoverlo y difundir en los jóvenes, que hoy en día se está perdiendo poco a poco en la drogación, de repente en la delincuencia, al alcoholismo que se dedican. Entonces, con este objetivo yo trato de recatar a todos esos jóvenes que se dediquen en algo bueno. ¿Cuáles son las metas que se están trazando para este año? Bueno, nuestra meta es seguir adelante difundiendo nuestro arte, que son las danzas, y por qué no invitarles a todo el público, y también a ustedes de la televisión, que en el mes de noviembre estamos organizando nuestro tercer festival internacional de danzas folclóricas, el 18 y 19 de noviembre acá en la ciudad de Chocope. Va a haber grandes grupos invitados, reconocidos a nivel nacional como internacional también. ¿Se estarían viendo para que sean nuevos de mis miembros de esta educación? Claro, para todos los jóvenes, tanto de acá de Chocope, de Levaychicama, de Anexo de Chocope, están invitados cordialmente todos. Los ensayos son lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 hasta las 10 en el Coliseo, y los días sábados y domingos de 4 hasta las 7 en la Plaza de Armas. Música 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 Música